Aquí trabajamos por todo Nuevo León. Los gobiernos del pasado tenían al sur en el olvido. Nosotros nos pusimos a trabajar y construir los proyectos que tanto se necesitaban. Estamos conectando el sur del estado con la ciudad, construyendo la nueva carretera interserrana que va a conectar Galeana con la ciudad de Monterrey. En Galeana renovamos y equipamos el nuevo Hospital General. Y para blindar el sur del estado, construimos dos nuevos destacamentos, el de Galeana y el de Doctor Arroyo. Ambos con helicópteros, Black Mambas y el mejor equipo de la nueva Fuerza Civil. De norte a sur, de este a oeste, esto es Por Todo Nuevo León. Samuel García, tercer informe. Por Todo Nuevo León. El gobierno del nuevo Nuevo León.